Bueno, realizando un análisis más detallado de la docente cooperadora con la cual estuve dentro de los grupos, puedo decir algo y puedo rememorar un texto de la profesora Clara Grisales, la escuela con enfoque territorial, en el cual ella plantea lo siguiente y es, primero la escuela debe contextualizarse en el lugar en el que está, ¿cierto? Reconocer cuáles son las dinámicas que se mueven allí y entender cómo desde la institucionalidad de la escuela se va a traer todo el contexto de hacer abordado dentro de las aulas de clase, lo cual la institución educativa lo ha hecho en el PEI y en los planes de área, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que ella también nos plantea y es frente al maestro. El maestro también debe de darse a hacer lectura de quiénes son los estudiantes que están dentro del aula de clase, cuáles son sus historias, de dónde vienen, qué lectura hacen del territorio, cuál es la relación que tienen con su entorno, para desde allí, independientemente del área que se le asigne a cada maestro, también pueda hacer lo mismo y es, todos los contenidos curriculares que el maestro presente sean aterrizados a las particularidades del territorio y del contexto. O sea, que el estudiante pueda reconocer que si yo le estoy hablando de historia en el caso de las ciencias sociales o de un periodo histórico, de por qué es importante hacer lectura dentro de la historia, él pueda reconocerlo que eso es importante para su territorio, para tener unas dinámicas diferentes con su propio contexto. Porque si esto no lo hacemos y simplemente estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero sin aterrizarlo a las particularidades y a las necesidades del territorio en el cual el sujeto está, la profesora nos dice que esto se vuelve una educación, un contenido autista, ¿cierto? Donde se muestran realidades, donde se muestran cosas que han acontecido, pero sin una reflexión donde el sujeto pueda decir, esto para mí es importante porque me ayuda a hacer lectura de mis propias realidades, ¿cierto? La docente operadora, si bien tiene un bagaje educativo muy amplio, yo pienso que debería de amarrarse a esto y es de poderle dar más voz a los estudiantes y poder esos contenidos que ha tratado de democracia, de política, de convivencia, aterrizarlos a un diagnóstico particular de los estudiantes en el cual digan, esto es importante para ustedes, para que podamos hacer lecturas de las realidades propias del territorio, pero simplemente se queda mostrando contenidos sin aterrizarlos a una comprensión clara del contexto en el cual están los estudiantes, por lo cual entonces podríamos decir que estamos frente a unos contenidos autistas, se muestra lo que el gobierno pide para los grados sexto y séptimo que se aborden, pero sin un aterrizaje claro a las particularidades y al contexto de los estudiantes.